Hola a todos, hoy voy a hacer una versión de Telepatía de Caliuchis, es una canción inglesa y española, que se trata del cibersexo, creo, y que no me preguntes por qué he elegido esta canción, porque esto no tiene nada que ver contigo, pero a la vez me encanta esta canción, me encanta el ritmo y, bueno, lo siento. Y sí, espero que os guste. De noche de día, de noche de día, you know I'm just a flight away, if you wanted you could take a private plane, a kilómetros estamos conectando, y me prendes aunque no me estoy dislocando, you know I've got a lot to say, all these voices in the background of my brain, y merita en todo lo que estás pensando, me imagino lo que ya estás imaginando. ¿Quién lo diría? ¿Y quién sí podría ser el amor por telepatía? La luz está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría, si te tuviera de frente la mente te llamaría, de noche de día, de noche de día, you know that I can see right through you, and I can read your thoughts like a melody, listen to your talk while you're fast asleep, you stay on the phone, you stay on the phone to say, me breathe, or repeat. ¿Quién lo diría? ¿Y quién sí podría ser el amor por telepatía? De noche de día, de noche de día, lo que yo te haría, si te tuviera de frente la mente la volaría, la luz está llena, mi cama vacía. You know I'm just a flight away, if you wanted you could take a private plane. Y creo que he terminado. Muchas gracias por haberme visto, por haber apoyado este canalito que he hecho. Y sí, gracias y buenas noches. Ok, I'll stop talking now, shit. Bye bye. Bye bye. Gracias.